Se agranda la gloria y va en la mitad de la cancha, la toma con Watson, Watson por izquierda para Sebastián, corre, se mete Marabella, se mete Marabella, se va metiendo al área, corre, engancha, dale que soboy, 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 GOOOOOL! 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 GOLAZO! 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 GOLAZO del glorioso y perfumado Instituto, tocando por la mitad de la cancha en 44, Cordo encaró, la llevó, se metió al área, levantó la cabeza, y el Tano, 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 el Tano Graciani solamente empujarla para este Instituto que aprendió del tiempo, el tiempo que le enseñó en ese camino al ascenso que ahora triunfa, sabe que triunfa quien más resiste en esos 16 años, el tiempo del aguante, el tiempo de tanto andar y caminar, no fue en vano imaginar el tanto día, tanto, tanto que ese día de gloria llegaría, un 19 de noviembre para toda la vida, hasta en la piel, acá está Instituto, se los presento, Instituto de primera, tocando, jugando y ganando, vuelve a comenzar, dos a cero, fuiste bota, Tano Graciani. ¡Gol! 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 ¡Gol!